Este 14 de julio será la audiencia de apelación del reemplazo de pena del sacerdote condenado por delitos sexuales en perjuicio de un menor de edad. Linda Brand nos amplía. Linda, buenas tardes. El próximo jueves, 14 de julio, a las 10 y 30 de la mañana, en los juzgados del sistema penal acusatorio en Plaza Fortuna, se llevará a cabo la audiencia de apelación para resolver el recurso presentado por la Fiscalía de Delito contra la Libertad e Integridad Sexual, quien se opuso al reemplazo de pena por trabajo comunitario a favor del sacerdote separado Luis Ruiz Quiroga, de 51 años, el cual fue condenado por el delito de actos libidinosos agravados en perjuicio de un menor de 17 años. El obispo de Panamá, José Domingo Ulloa, fue consultado sobre el tema. Yo creo que tenemos que distinguir dos ámbitos. Está el ámbito del derecho canónico que nuestras investigaciones siguen, y está el ámbito del Ministerio Público y del órgano judicial. Y frente a esta realidad, de verdad, le decimos con todo corazón, somos respetuosos de lo que el Ministerio del órgano judicial dicte en estos casos. Y yo puedo decirlo ya en nombre mío, que al final tengo que llevar la carga de todo lo que pueda suceder. También es actuar, también frente a lo que el derecho canónico me permite a mí actuar en esta situación. Y volvemos a insistir, y lo hemos insistido en todos los agentes pastorales, de la tolerancia cero frente a esta realidad. Solo una víctima vale todo el esfuerzo que podamos hacer para que se llegue a la justicia. Entonces, cómo distinguir de verdad lo que la Iglesia puede hacer, y también ya el papel que el órgano judicial, por eso inmediatamente tenemos noticias de algún abuso a menor o separamos al sacerdote. El obispo de Panamá, José Domingo Ulloa, informó que en lo que va del año 2022, dos sacerdotes han sido separados de supuestos, por denuncias de supuestos actos sexuales, supuestos delitos. Y se ha creado una comisión para recibir este tipo de denuncias. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias. Gracias.